Se acabó, se acabó Se acabó señores Se acabó, el español vuelve a ser equipo de primera división Bravísimo, salta la gente al terreno de juego Explota el stage from stadium, señoras y señores El español ha ganado dos tantos a cero contra el Real Oviedo Remontando la eliminatoria de la final de la fase de ascenso a primera división Que alegría, que alboroto Impresionante Espectacular Unvalébobo Que maravilla Se desata la locura entre los pericos Que felicidad señores Tras un añito en el infierno de la segunda división Voy a bajar un poquito el volumen de la tele Bueno, 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 bueno Se ha llenado el estadio, el campo, el césped de gente, del público Que estaba llenísimo el estadio Que nunca ha visto el estadio del español tan lleno como hoy, ¿vale? Impresionante el ambiente Lo he dicho, español 2 Real Oviedo 0 Con este resultado el español vuelve a ser equipo de primera división Tras un año en el infierno Después de que el año pasado, recordemos Le empujaran con robos escandalosos a la segunda división Con escándalo tras escándalo ¿Os acordáis o no lo que va a ser el año pasado, eh? Y bueno, pues ha sido una temporada difícil para el español Con varios cambios de técnicos Y finalmente se ha tenido que jugar las habas en el playoff Que es una lotería, la verdad, eh Es una absoluta lotería Pero aún así el español ha logrado imponer su grandeza Y con este resultado logra volver al lugar donde nunca debió dejar de estar Impresionante Está todo el césped lleno de gente, eh Brutal las imágenes, eh Absolutamente brutal las imágenes Debo decir que me sabe mal por el Oviedo Que es un equipo al cual también me cae bien Le tengo cariño Que lleva además más de 20 años en el infierno Y que era una oportunidad de oro para regresar a primera división Pero bueno Ojalá que lo puedan conseguir el año que viene Una auténtica lástima por ellos Repito y reitero porque me caen bien Pero el español era prioridad para mí Porque es un equipo al cual le tengo muchísimo cariño Repito, es el equipo al cual tuve la oportunidad De ver un partido por primera vez en mi vida En un estadio de fútbol Dado que tenía más cercanía que ver los partidos del Real Madrid Evidentemente al ser de Cataluña, al ser de Barcelona Y bueno pues, alegría señores Alegría máxima El español vuelve a ser de primera Felicito a todos los periquitos que han sufrido muchísimo esta temporada Pero el sufrimiento ha valido la pena ¡Písca al español! Y vuelven a primera señores Un saludo fuerte Y un piquito ¡Nos vemos!